Tenemos en este momento 440 centros educativos afectados. Ustedes han visto, hay algunas fotos donde el agua ha llegado a buenas alturas. Y estos sitios son Coto, San Parado, Liberia, Limón, Nicoya, Zona Norte-Norte, San Carlos, San José Central, San José Norte, Sarapiquí, Santa Cruz y Grande de Térraba. Es importante notar que el Ministerio de Educación Pública ha estado contribuyendo con la Comisión Nacional de Emergencias, con 49 centros educativos que están siendo usados como albergues en Liberia, Limón, Zona Norte-Norte, San Carlos, Guápiles y Grande de Térraba.